Hola que tal mi gente, yo soy Daniel Amador y soy el ganador de los 100 dólares así que si tú también quieres ser el próximo ganador pues solamente tienes que suscribirte al canal de Luini Corporan comentar, darle like y estar pendiente a todo el contenido que se sube semanalmente así que ya sabes, que bueno Bienvenidos a un nuevo Fuera de Cabina Feliz fin de semana a todos en nuestra plataforma Luini Corporan YouTube y Facebook también síguenos y dale like a esta página para mí un honor conversar con esta artista que durante muchos años pues ha bendecido la vida de millones y millones de personas alrededor del mundo con nosotros la querida Isabel Valdés Hola, cuánto tiempo Qué honor de verdad, mucho tiempo pero es una bendición para mí estar aquí contigo, con tu equipo, con tu programa más declarando bendiciones sobre ustedes mayores de verdad que están haciendo un trabajo impresionante y gracias por el honor y la distinción de permitirme estar aquí en tu programa Es para mí recibirte en esta plataforma y sobre todo que tienes un público de mucha gente que te quiere le estamos llegando a un público nuevo, joven urbano pero sé que la mayoría te conoce por ejemplo una de tus canciones más populares es por ejemplo la misma de Apóyate en Mí Cántame un poquitito de eso para que el público que ve este programa recuerde el momento de esa canción cuando pegó Claro que sí, estoy muy contenta, esta canción es muy muy importante para mí, muy especial porque habla de la vida, habla de lo social, es bien espiritual pero es bien social dice la letra quien dijo que no habrían tormentas que te golpearan y por ahí se va pero yo no se la voy a hablar sino que voy a atararear un poquito Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir que sepas que yo siempre estaré para ti que hay momentos feos pero la vida es así No cambia tu voz Isabel con tantos años en la música comenzaste jovencita Ay me estás llamando vieja No, no, comenzaste jovencita por eso lo digo pero tu voz es una bendición Bueno, tú sabes que cuando vas entrando en edad, no es que estoy muy grande de edad pero bueno ya, son cuarenta y uno Ya lo dije Ya me escucharon Dicen que por ahí que las niñas no dicen su edad pero me dijeron Hay que gozar que los años pasan y pues uno sigue todavía Es bendición porque estamos en salud Claro Eso es así Pero es una bendición, sabes que cuando pasa el tiempo la voz suele madurar un poco más Yo siento que mi voz está un poco más grave Yo soy contra alto dramático Entonces mi voz está un poco más grave pero por la misericordia de papá Dios Estuve hace un tiempecito en mi doctor El doctor de la voz me dijo Es impresionante que tus cuerdas están intactas A pesar de tantos años cantando Yo canto desde los, profesionalmente hablando Como dicen, desde los once años Ya grabé mi disco cuando tenía diecisiete años Algodón Y ha sido cantando como dicen por ahí hasta en los velorios Bueno, tú te pegaste Porque el disco Algodón es de tus Incluso hay una canción que lleva ese título Te pegaste con el primer disco Sí, sí, la gloria de Dios Este disco vendió muchas copias Cuando, yo voy a decir algo que es un poco chocante Pero voy a decir Cuando la música valía O sea Que se vendían copias físicas Exactamente Vender quinientas mil copias Eso era Y ahora mismo eso es Ya los CD no existen Ya esto es impresionante Que ya todo es por una Streaming, plataformas digitales Exactamente Todo es YouTube Que no sé qué Que si es porfa y demás Pero de verdad fue una bendición para mí En ese tiempo Vender ciertas cantidades altas de música Con mi primer disco Algodón Que fue La gloria de Dios La primera vez en mi vida Que grabé una canción en Spanglish Pero este disco 17 años Experimentas Independientemente de que estás en la iglesia Hay algo que es la fama Sí, claro Comienzas a tener mucha resonancia en el país Luego a nivel internacional ¿Cómo te mantenías aterrizada De vengo de principios cristianos Donde la fama Ni es muy bien recibida Como digamos Sí, por así decir Lo que, mira No hay una cosa más linda Y yo me identifico mucho con tu programa Porque yo soy un tanto urbana Yo tengo Yo tengo una urbana dentro de mí Me gusta mucho Bueno, de hecho Mi música más o menos me define Pero escuchando muchos raperos seculares Es decir He llegado y Y he vivido Que sé yo Situaciones como Dema Como dicen Pero estoy aquí Por papá Dios Siempre aterrizado con los pies en la tierra Hay que saber algo Que todo lo que podemos conseguir Obtener o adquirir Es para la gloria de Dios Porque Él es quien da Y Él es quien quita Y cuando tú recuerdas De donde Dios te sacó De que hoy Está bien bendecido Pero hubo un tiempo Donde estabas bien abajo Donde no pensabas Que ibas a llegar A los lugares Donde Dios te ha puesto Por ejemplo Yo lo llevo a la Biblia Donde dice Job 8.7 Que aunque tu principio Haya sido pequeño Tu postre de estado Será muy grande Por ejemplo ¿Quién me iba a decir a mí Que Dios me iba a bendecir De tal manera? Yo vengo de una familia Bien pobre económicamente Soy adoptada Esto quizás muchos no lo saben Porque la gente te ve el brillo La gente te ve el flow La gente te ve bendecido ahora El éxito Cuando estabas abajo Exacto Cuando no había nada Cuando no te podías dar Ese filete Que te puedes dar ahora Cuando no sabías Lo que era tener un carro Porque andabas a pie O pagando vehículos Te enteras de que dices No se trata de mí Porque yo no lo logré solo Y Dios es que lo hace Y no hay nada más lindo Que estar aterrizados De la forma que estamos aterrizados Es cuando vemos el antes Y vemos el después Que no fue por nuestra fuerza Sino por la de Dios Y eso me mantiene A mí bien aterrizada Que no se trata de Isabel Pero en ese momento Ese álbum se pega 500 mil copias físicas Viste dinero O sea Pudiste hacer la casa de la doña Conseguiste una casa ¿Qué pasó? Porque la música Para los artistas cristianos Entiendo que No del todo En principio fue O sea Se percibía dinero Yo te voy a decir algo Manito Es algo que Yo estaba muy ajena A lo que es Ahora mismo El tú Tener por ejemplo En una plataforma Tú Cobrar un dinero Por derecho a autor Por derecho a cantante Por derecho O algo que sea Exacto Tu tiempo Tu entrega Y tu talento Lo que tú haces Y yo estaba muy ajena A eso Yo solamente estaba cantando Para la gloria de Dios Y yo voy a decir Porque no quiero Sabes Mi productor en ese tiempo Que era Snyder Espinosa Junto con Juan Carlos Rodríguez Tercer Cielo Tercer Cielo Exacto En ese tiempo Él no arreglaba Él estaba ahí Dando las ideas A Snyder Entonces en ese tiempo Estábamos ahí Como decimos nosotros El grupito Y eran amigos también Exacto Estaba Tercer Cielo Lily Goodman Una servidora Y Redimidos Era el grupito Desde el principio Y nadie tenía Como esa Esa mente abierta En cuanto a los negocios De la música A lo económico Exacto Y como te digo No pude hacer La casa de la doña En ese tiempo Porque yo no No tenía una idea De que puedes sacar Dinero de la música Si recibía ofrendas A medida de que yo Cantaba en conciertos Que cobraban Que vendía mis discos Físicamente Pero ahora ¿Cuánto contaba el disco En ese momento físico? Te iba a una iglesia ¿Cien pesos? No Cuando un CD Costaba Seiscientos pesos Y quinientos pesos Un CD Cuando se vendía Cassette Ya hoy en día Tú le vendes un CD A una gente Y tú dices Yo tengo cien pesos Y compraban Compraban Todas las librerías Físicas Tú ibas Que si librería vida Que si librería no sé qué Y déjame Cincuenta si En la romana Había una muy popular Que era vida nueva Algo así Vendían muchos discos Muchos discos Si yo llegué A RM Records Que estaba también Con seculares y demás Mañón Y toda esa gente Se vendía música De verdad Hermano En serio Allí era una cosa Impresionante Con lo de la música Y yo sé que Esa es otra pregunta Pero yo a veces Pienso Cómo Ha cambiado el asunto En cuanto a la música Y cuál es mejor Ahora Para entrar en esa pregunta Hay algo A los artistas No cristianos urbanos Ven mucho dinero Una disqueda Los firma Un millón de dólares Ofrecen mucho dinero Ahora Con eso viene Un sinnúmero De requisitos Que llenar Un tipo de música Línea En tu caso Isabel Valdez De las artistas Más populares A nivel mundial Porque no solamente Es popular En República Dominicana ¿Ha recibido ofertas De disqueras Con mucho dinero? Sí, claro Seculares Ajá, seculares Sí, claro que sí ¿Aceptaste? No Hace mucho Yo tuve Una controversia Por así decir Soy muy cuidadosa De las controversias No me gustan Porque Yo soy de las que pienso Que el testimonio Hay que cuidarlo Y si yo no te doy ejemplo A ti Yo estoy siendo un obstáculo O sea Bueno El asunto es que Tuve Tuve una oferta De una Una casa disquera La gente de Camila En ese entonces Se dividieron Camila Y Mario Don Se dividió Camila Que es Mario Don Y el otro chico No me acuerdo Como se llaman En fin No me acuerdo Como se llaman Tuve una oferta De esta gente La chica que les llevaba A la agenda A ellos Aguirre Paulina Aguirre Me envió un email Haciendo una oferta Que si quería ser parte De Camila No sé si era para corista O ser Camila Como Como vocalista principal El asunto es que Me llegó el email Y fue una bendición Y todo Pero realmente No es el tipo de música Que yo canto Porque yo soy cristiana Y entiendo que Mi exclusividad Es para Dios Obviamente Uno es estratégico En lo que cantas Para bendecir Porque para eso estamos Claro Entonces en ese tiempo Me llevo esa oferta Fue muy buen tiempo Yo tenía O sea Cuando te dicen Te están hablando De dinero Me imagino que mucho dinero Al nivel que estaba Ese grupo Exactamente Posición Al nivel de Una fama Diferente A lo que está sonando Me asusté Me gocé Pero a la vez Fui retada A la que yo Obviamente Dije que no Pero no era más Abrirte un camino Para tú llevar El mensaje Sabiamente Porque no aceptas Porque hay un trasfondo Tú algo viste Que no aceptaste Ellos me dijeron Exactamente Así como suena Conocemos de ti Conocemos tu voz Y sabemos que eres cristiana Lo que grabarías No es música Mala Sino música de amor Pero a la música de amor Que canta Camila Todos sabemos A qué se refiere Entonces es como que Para mí no era La correcta No era lo correcto No era lo que iba contigo No, no iba conmigo Y simple y llanamente Yo dije que no Pues esto Armó una revolución Cuando lo expuse Al público Mucha gente Se enojaba Ojalá ella Y quién es ella Para decir Que le dijo Que no a Camila Anyway El asunto es que tú decides Decir si o si no Lo que tú quieres Y lo que no quieres Claro, claro En mi caso Y eso era una muy buena oferta Yo le dije al Señor Wow, papá Mira Pero Dios es bueno Y Dios no nos deja Cuando Dios te llama Dios te respalda Y Dios suple Y soy bendecida Ahora sí hice la casa de la doña Porque Dios es bueno Y Dios suple Cuando tú vives para Él Él se encarga De suplir lo que te falta No todo ha sido color de rosa No No todo ha sido bonito Vemos el éxito hoy Pero tú has pasado también muchas cosas Así es Dentro de ese trayecto De cosas que han pasado En la vida de Isabel Valdés ¿Qué recuerdas Que te marcó Una situación Que nunca olvidas Pero que te sirvió Como una lección? Bueno Una de esas Esa misma Que acabo de mencionar Porque En un momento Te confieso Que me sentí Hay una cosa Que no me gusta a mí Es que me falten al respeto Yo soy muy respetuosa Y muy medida Pero en ese momento Me sentí como Cualquierizado Por así decir Porque Él desmintió Lo que yo había dicho Que había sucedido O sea Quedaste tú Como una mentirosa Exacto Y esto de verdad Que me marcó Yo dije Wow Debí yo haber hablado De ese tema En público Porque fue una pregunta Que me hicieron O debí callármelo Y dejarlo como una experiencia Más Y dejarlo todo así Mucha gente pensó Que yo estaba buscando Uya Buscando fama Buscando sonido Como dicen Buscando protagonismo Que no es de mí Porque con tantos años Haciendo lo que hago Para la gloria de Dios Me han pasado cosas Extraordinarias Que mucha gente no sabe Y entendí Aprendí Y dije Caramba No todo se dice Hay que pensarlo Para hablar Pero anyway Me marcó Entre otras cosas Que han pasado Pero yo creo que Cuando pasan cosas Como esa No las estoy mirando Como mal Sino como experiencia Para aprender Aprendí Créeme que aprendí La lección Dentro del mercado La música cristiana El cobrar Es permitido Tener una tarifa Y decir Por presentaciones Yo cobro 100 mil 200 mil 300 mil O se sigue Pidiendo una ofrenda Ofrenda es Para el que no sabe Lo que decida El de la actividad El evento Pudo hacer En ofrenda 100 mil 3 mil 4 mil dólares Y a Isabel Yo le voy a dar 100 o 100 dólares Yo te voy a hablar Sin doble moral Y sin hipocresía La realidad Yo soy así Cuando son conciertos Cobrando Que una persona Está usando Tu nombre O tu figura Como Para Como atracción Publicidad Exacto Estás cobrando Por entrada Pues el ministerio Obviamente Cualquier ministerio Va a cobrar Cuando son iglesias Actividades Sin fines de lucro Y demás Pues se trata Como ofrenda Y la persona Consciente De los gastos Que se hacen Hay un equipo De multimedia Hay un equipo De voces Hay un pianista Para hacer Una banda No y a ver Si cuando es con la banda No cuando es con la banda Obviamente hay que mover Porque yo no voy a estar Y que por mi linda cara Que yo soy Isabel Valdés Mira Fulano Mi pianista Por ejemplo Vamos a ir allí Tocamos hoy Vámonos Y ok Él come Él tiene hijos Tienes gastos Y yo no puedo abusar O sea Y hay que ser sabio La Biblia misma dice Que el obrero es digno De su salario Y sí Sí se cobra Y yo responsablemente Lo digo Tú cobras Porque eso O sea Cuando son actividades Como ya te expliqué Para que la gente entienda Pero me imagino Que eso Tener eso de cobro Ha sido ¿Te ha pasado alguna experiencia Donde ofrenda Tú has dicho Porque tengo un amigo Que tocó una actividad Muy conocido Y al final El día de la noche Le dan una funda Entonces muchos de los artistas cristianos Yo que estuve muy ligado Hace muchos años a ellos No tienen No destapan La ofrenda Y lo que hacen Es que se lo llevan Y cuando él le tapó Eran un par de pesos Y una cosa de unos fritos Majao ¿En serio? Sí Entonces ya estaba lejos del lugar ¿Qué hago? Nada Seguir para adelante ¿Tienes una mala experiencia? No una No muchas 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 Que tú fuiste No cobraste Y cuando llegaste El sobre ¿Qué había? Mira Yo te voy a decir una anécdota Una vez me pasó En un lugar Una provincia de mi país Yo llegué al evento Bueno Andábamos los tres El equipito Andábamos Marcos Yaroy Y Juan Carlos Que eran tercer siervo En ese tiempo Yo sé que sabes Sí Andaba otro cantante Y estaba yo A mí me dieron de ofrenda Una piña O sea No digo esto Para que nadie diga Mami Una bendición Una piña Una piña Sí A Marcos creo que le dieron un melón Y a Juan Carlos creo que fue una lechosa Y Dios los bendiga a los hijos santos Pero no quiero que nadie Mira Una piña de ofrenda Pero eso era muy retirado De acá de Santo Domingo Sí Sí En una provincia Te estoy hablando de dos horas Hay tanto de camino Uno gasta en salón Pero son detalles Que tú aprendes Y parte del proceso Exactamente Y eso yo creo que Esa es una de las cosas Que te forman A tú no ser monetario No estar enfocado en el dinero Pero Dios obviamente Tiene que haber un orden Y Dios te va a bendecir Dios lo va a hacer Y uno va aprendiendo Y ya trazando Pautas Líneas En orden No abusando Pero sí me tocó también Muchas veces que me dieron Dios la bendiga Dios la siga usando Fuera del país Me tocó una ofrenda De 45 dólares Entonces yo dije Gracias al Señor Que mi papá me enseñó Siempre Andar con un clavito Por cualquier eventualidad Pero no es satanizando a nadie A veces es falta de conciencia Exacto Pero bueno Tú te compras un vuelo Tienes al final Porque en la misma Biblia Habla del salario Del que vive de esto También recibe y perciba Que coma del altar Los milagros existen A través de las canciones Hay gente que puede ser sanada Por escuchar una canción Ministrada Que sí Claro que sí Tuve una experiencia muy linda Entre tantas que he vivido Por la misericordia de Dios Y para la gloria de Dios Una mujer Yo estaba en una iglesia Pequeña Y una mujer Se tiró en mis piernas Llorando Con un pañuelo Amarrado en su cabeza Ella me decía Ahora por mí Los médicos dijeron Que ya no hay manera Ella tenía un cáncer terminal Que ya estaba haciendo metástasis En todos sus órganos Ya tenía su cabeza Bien peladita Ella se tiró en mis piernas Yo digo yo Como yo oro A esta mujer Yo simplemente voy a decir Señor En ti creemos Como ella cree Yo también creo Yo no soy la que hace el milagro Lo hace Dios Pero la Biblia dice Que como creíste Así será hecho Y yo abracé a esta mujer Y cantaba una canción Que se llama Una oración Que es mi canción Del segundo disco Y yo cantaba con ella Abrazada Y ella lloraba Y yo decía Señor Como yo no Yo no sabía Ni cómo orar a Dios En cara de ella Cuando el hombre Cuando los médicos Le dijeron Ya no hay manera Exacto Tú no tienes Qué palabra decir Tú solamente dices Señor Que se haga tu voluntad Y yo lloraba Con esta mujer abrazada Pasó el tiempo Y yo Volví a la iglesia Otra vez me invitaron Como cuatro meses después Se me tiran las piernas Una mujer Con un afro Una mujer Una morena bella Llena de vida Yo qué sé A mí se me olvidó Y viendo tanta gente En eventos Exacto Y que tú no estás pendiente Porque de quien lo hace Es Dios No somos nosotros Lo que hay es que Estar siempre ubicado Para que Dios te use Como vaso Esa mujer se me tiró En la pierna Y me dijo ¿Te acuerdas de mí? Y yo le dije Con mucho apuro Le dije No me acuerdo Me dice Yo soy aquella mujer Por la que tú oraste Cuando tenía Un cáncer terminal Me han hecho Muchos estudios Y ya no hay cáncer En mí Mira yo tengo cabello Aquello Yo no serví más Manito Yo me pasé Toda la parte De yo cantar Llorando Ante la presencia De Dios Dios ha hecho milagros En mujeres Que no han podido parir Y han recibido Milagros de bebé Que yo digo De verdad Es Dios Porque yo por ejemplo Actualmente Yo todavía no soy mamá Estoy esperando mi milagro Dios me lo prometió Y Dios cuando promete Dios cumple Tenga eso pendiente Dios no falla En su tiempo Siempre será Perfecto Pero y cómo es esto Isabel Y la pregunta va a sonar Un poquito fuerte Pero tengo que preguntártela Porque quizás tú te has cuestionado Dios te usa Para hacer milagros A otra gente Y tú todavía esperas El tuyo Y es un tema Que mucha gente Podría decir Y a veces cuestionan A los cristianos Pero tu Dios tal cosa Pero permite esto ¿Cómo tú responderías? ¿Cómo yo respondería? Yo soy Yo soy propiedad de Él Y Él hace lo que Él quiera Si Él da O no da Gloria a Él Amén A veces Dios está probando Nuestra fe A veces Dios está alineando Algo en nuestras vidas Preparándonos para recibir Ese milagro A veces no es el tiempo correcto A veces Dios se toma su tiempo La Biblia dice que Un día para Él Son como mil años Y mil años Como un día A veces como humanos Nosotros decimos Pero Señor Es injusto Que yo oro Por tantas mujeres Que vienen a mí Y me dicen Mira tú oraste por mí Yo era estéril No había manera Y mira a mi bebé Y le puse tu nombre Cuando yo veo esos casos así Créeme Luimi Que yo lloro Como no te imaginas Porque soy humano Y yo digo Señor ¿Y el mío cuándo? Amén Pero en el tiempo de Dios Es perfecto Mucha gente Y yo acentúo en este momento En esta parte Porque yo sé que hay mucha gente Viendo el éxito de otros Y tú dices Dios me habló Dios me ha prometido a mí Yo lucho Yo soy fajador Y el éxito mío No lo veo Fulano llegó ahorita Y yo tengo mucho rato aquí Y Dios no me da lo mío Dios es injusto Dios no es injusto Él espera el momento preciso El momento perfecto Para sorprendernos Y nosotros tenemos que aprender A ser Leales a Dios Nos dé O no nos dé Porque por ejemplo Luimi Tú estás aquí en tu programa ¿Verdad? Tienes todo tu equipo Tienes un equipo 1A Hay momentos de altas Y hay momentos de bajas Pero Luimi No vas a dejar de cumplirle A su equipo Porque llegó un momento bajo Tú sabes que con tu trabajo Tú esforzándose Eso va a venir Pero tú tienes que ser responsable A lo que tú tienes que hacer Es lo mismo Con nosotros Con Dios No y sobre todo Que tú has visto Que lo haces con mucha gente Entonces ¿Por qué contigo no lo hará? Estoy tranquila Porque yo sé que él lo va a hacer Sí Porque yo lo vi ¿Existe la competencia En el mundo cristiano? O sea En el mundo urbano Hay tiraderas Lápiz consciente Mozart la para Fulano ¿Se tiran Los artistas cristianos? ¿Lo ponen en competencia? Lo humano Siempre va a surgir Hay gente que cree Que por ser una persona cristiana Es una persona Es un ángel O no puede tener Cierta que otra cosa Uno que otro detalle El cristiano Es un ser humano normal Ahora bien Si tú permites Que el Espíritu Santo More en ti Lo espiritual Es lo que va a surgir en ti Entonces tú le vas a cerrar la puerta A lo que no viene de Dios Dígase la competencia La demagogia Como dicen en la calle La dema La dema Sí, la dema La envidia El orgullo La, la Qué sé yo Tú vas a cerrar puerta a eso Pero Normalmente O sea El ser humano Siempre compite Sí Yo no te puedo venir Con una doble moral De que no se ha visto No se ha vivido Porque sería mentirosa yo Porque bueno Hay muchas cosas Que entonces me desmentirían En mi caso No la hay Porque yo sé Que lo que Dios le puso A mí Es tuyo Lo que Dios me puso a mí Que no mío Tuyo De Dios Y cada quien Cumple su propósito Aquí Si tu visión Es muy ajena A lo que Dios quiere Obviamente Te vas a distorsionar ¿Eres amiga De Lily Goodman? Somos amigas No Ahora mismo Yo soy bien sincera Sí Ahora mismo No tenemos Esa 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 cercanía Como antes Porque cada quien Tiene su tiempo Ella vive por allá Pero no te puedo decir Que estamos Complinchada Todo el tiempo Ha habido muchos comentarios Y muchas cuestiones Que la gente dice Pero venga Y hasta llegaron Por eso está lo de la competencia Hasta compararlas Y a ponerla No Y estamos muy pegadas En su momento Las dos Top Subimos todo el mundo juntos No hay necesidad De competir Sí Lily Goodman Es una cantante Que yo Admiro mucho Y respeto Que es dominicana También para el que no sabe Sí, dominicana Una negra Villamellera Con un flow Internacional De verdad Y no Estamos aquí Aquí nadie es dueño De nada Entonces cuando tú Entiendes la verdad La realidad Uno se ubica Y uno dice Espérate No hay por qué Este camino Es uno Mostrar a Cristo En todo Y entender Que nadie Tiene nada Absolutamente nada ¿Cuáles son tus amigos? ¿Se mantiene ese vínculo De amistad Entre quienes Que comenzaron juntos Que han pasado muchos años Y mantienen esa bonita relación De amistad? Marcos Yaroide Marcos y yo Vamos a decir Somos uña y mujer Como uña y mujer Y hace mucho Ustedes se conocen Desde años y años Y te digo Cuando nadie pensaba grabar Nosotros nos conocimos Siempre coincidíamos En algunas Algunos Bueno en el estudio De ¿Cómo se llama? De Snyder Y de Juan Carlos De Snyder No Snyder Y Naum López Que era antes Song Factory Studio Allí empezamos a A incursionar A grabar al pasito Yo ni sabía Que estaba grabando Para estar como solista Marcos Yaroide Nancy Amancio Mi amiga que amo Leida Bueno Pero amigos 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 así De compinchar Y esas cosas así Marcos Marcos En este caso Y Juan Carlos Juan Carlos También Que era Porque era tu Dígito ahorita Y resaltaste El grupito Y ustedes Tocaban muchas Presentaciones Entre Juan Carlos Tercer cielo Marcos Tú que estaba Muy pegado En ese momento Él también Mantiene esa relación Amistad De ustedes No tan cercana Porque es que Juan Carlos Está fuera Del país Una que otra Llamada Los muchachos De Barak Que no los mencione Pero Juan Carlos Y yo trabajamos Por 20 años Tú llegaste a estar Firmada por él Porque se habló De eso Sí Claro que sí Estuve trabajando Con él Él producía Mi música Escribía Mis letras Pero había una firma O era que Somopana Tomó un por ciento O tú Pertenecías a un sello Disquero de Juan Carlos Tercer cielo La parte de Somopana ¿Cómo te digo? Trabajar así en equipo Sin firma ni nada Sin miedo de nada Sin mala fe de nada Para ser clara Si 20 años Desde Algodón Desde Algodón No, perdón Desde regresará Es que Juan Carlos Como te dije ahorita Para aclarar Juan Carlos y Snyder Estaban juntos En un estudio El disco Era Del dueño del disco Era Snyder Lo produjo Snyder Pero Juan Carlos También colaboraba Como en algunos detallitos Que tenía Entre voces Letras Todas las letras Eran de él Algunos de otros detallitos Dibujito Y no sé qué Lo que él se preparaba Como productor Como productor Que fue a raíz Del tiempo El disco De regresará Mi segundo disco Para adelante 20 años Ahí ¿Cuál ha sido Tu disco más exitoso? Porque hay algo Que anotar Los artistas Cristianos Hacen álbumes O sea ¿Tú tienes cuántos discos? Yo tengo Algodón Regresará Siete discos Son muchos Y la mayoría Ha sido exitosos Algodón regresará Isabel Urbana Apóyate en mí El tiempo llegó Tiempos de cambio ¿Cuál ha sido El más exitoso? Apóyate A nivel de Apóyate en mí Apóyate en mí Y regresará Bueno y Algodón Ay Dios Es que son Mira yo he tenido Una bendición Por la misericordia de Dios Alguien decía Guau es increíble O sea No le es fácil A un cantante Pegar Si hizo 10 temas Pegar los 10 temas Eso es un fenómeno Dicen Grabar 12 temas Y pegarlos todos Eso es un fenómeno Yo dije Gloria a Dios A mí yo he gozado De esa bendición Que para así decir Por ejemplo Apóyate en mí Es impresionante Va a sonar Guau Pero Apóyate en mí Tiene 14 años Y tú la cantas Igual en un evento Y todo el mundo Y suena como Que fue ayer Yo digo Guau Pero el tiempo Vuela literalmente Y uno cree Como que A veces tú sientes Como que todo está ahí O sea El tiempo no ha pasado Pero sí ha pasado Y bueno sí Juan Carlos Desde ese tiempo ahí Hemos estado siempre Juntos ¿Qué pasa? Y yo estoy un poquito Desligado Lo que tiene que ver Con la música cristiana Isabel Pero O sea No se da A excepción de Barak Barak sí En el caso Madiel Lara Que son muchachos nuevos A pocento alto Pero no se da ese fenómeno De antes O por lo menos Me gustaría que tú me aclares Si existe Lili Goodman Marcos Yaroy De Tercer Cielo Isabel Valdés Johan Paulino Muchos en ese momento Pegados Ahora No se ven Tantos artistas nuevos Cristianos Pegados De la pegada real ¿A qué se debe? Mira Hay No sé Hay enganches Con la gente Aparte de que Está lo divino Hay un enganche Con el público Hay una línea De letras Hay un estilo musical Y hay un arduo trabajo Y también los tiempos Los tiempos han cambiado Por ejemplo Ahora mismo Está muy 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 en el tapete El estilo Worship Ok Que es el estilo La línea de Barak Barak Otros adoradores Que están ahí Que están en la misma línea Antes En mis tiempos En los tiempos De Lili De Tercer Cielo La música Era como más historia Como más Más condensada Cuando Me refiero Yo sé A que me entiendes Más letras Más letras Como más Ahora es más Como le dicen Adoración Exacto Pero entiendo La pregunta Que me haces Y con todo respeto Bueno Fue un tiempo Lo de nosotros Fue un tiempo 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 Y al nivel De que tú Dicías ¿Cuál está más pegado? O sea No se sabía Hay algo Que se está dando En las iglesias Y te lo digo Porque me escribe Mucha gente Que es de iglesia Y consume La música urbana Sí Me gusta el Alfa Me gusta Bad Bunny Me gusta lo que tú haces Que no hay nada Dirigido a ellos ¿Qué está pasando? Se le están saliendo De las manos A la iglesia A la juventud ¿O qué? O se le está saliendo De la mano Cristo a mucha gente Porque No es la iglesia Es La gente Como tal Porque yo te voy a decir algo La iglesia puede formarme Dentro de lo bíblico Dentro de lo establecido Por Dios Pero yo decido Que norte tomar No digo que sea malo Y que me entiendan Claro No digo que sea malo Que Que alguien diga Me gusta Me gusta El talento Del Alfa O me gusta El talento De De Que se yo De 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 quien sabe y asume lo que está haciendo, porque todo el mundo es grande. Pero hay muchas letras muy fuertes, muy desentonadas, desafinadas, pero cada quien va a dar cuenta a Dios. Pero el que yo guste de tu trabajo, de la forma de tu trabajar, puede ser eso, quizás, porque también hay que ver en qué dirección dijo la persona su agrado. Ahora, de que yo me ponga a consumir una letra que yo sé que está fuera de lugar, ya eso es otra cosa. Pero los talentos, el talento lo dio Dios. Ya eso de talento y letra son cosas diferentes. Arreglos y música, sonidos, eso es cosa diferente. La música no es nada más y nada menos que el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo. Eso es la música. ¿Quién es, Isabel? La letra ya es otra cosa. Ahora mismo, el artista cristiano que podríamos decir está en su más top, ¿quién es ahora mismo en el mundo cristiano a nivel de pegada? De la música. Redimido es un fenómeno. Redimido. Está también. Y era lo que tenía en la mente. Sí, no, redimido es, de verdad que... ¿Y cuál es la fórmula de redimido? Ejemplo, tú que conoces, que eres su amiga, ¿por qué él...? Me faltó mencionar a mi amigo redimido, ¿sabes? Trato de ser un poco, tú sabes, coherente, para que nadie vaya a perderse porque usted quiera. Yo no estoy en esto. Pero yo creo que hay estrategias divinas que Dios te da. Yo creo que uno como cantante, como cristiano, al fin tiene que ser bien estratégico y también bien objetivo. Porque vas a llevar la palabra, pero tú tienes que también ser contemporáneo, buscar la manera de no quedarte atrás porque hay una generación que cambia, que va bien acelerada, y tú tienes que estar al nivel de... Al nivel de, exacto. Uno no puede quedarse atrasado, que la gente decía, los cantantes cristianos, la música cristiana es bien atrasada. Yo no escucho música cristiana. Hoy en día es muy raro que un secular te diga eso. Claro. Al contrario. Yo escucho tanta gente decirme, mire, Dios me lo bendiga, gente, tú sabes, este nivel... No, y la música de ustedes siempre ha tenido mucha calidad. Eso hay que decir. La gloria de Dios. En eso tratamos de siempre dar calidad y uno invertir en lo que haces. Buen video. Mira, mira esto que estás haciendo tú. Este set está espectacular, que te felicito. Gracias. Y he estado pendiente también porque uno no puede estar al margen de él. Y cuando tú inviertes y le das calidad y eres diligente para hacer 100% lo mejor de ti, vas a traer un buen efecto. Claro. Vas a traer buenos resultados. Entonces, yo creo que la mejor fórmula que le ha funcionado a Redimido es dar 100% lo mejor de él y no quedarse atrás porque a eso fuimos llamados, a dar lo mejor de nosotros. Y se está compitiendo, obviamente, en el mundo. Claro. Tú quieres llamar la atención, tú quieres captar la atención de la generación tuya, pues tú tienes que ir al nivel sin perder tu enfoque principal que es Cristo. Isabel Valdés, hay artistas que comenzaron como artistas, hoy son pastores. ¿Tienes, en tu caso, ese salto al pastorado? Oye, tú estás fuerte. No, digo, yo creo que cuando eres llamado con una asignación, porque no está mal ser pastor y ser cantante, porque el trabajo del cantante es muy diferente al trabajo del pastor. Pero ha sido, ¿te han profetizado esto del pastorado? Hay muchas veces. ¿O es que le tienes miedo? Porque tú, si hablamos del ministerio como tal, tú tienes mucho, tu vida entera ha sido desarrollada en la iglesia y a veces hay ministerios que vienen, te forman la iglesia y te la entregan. ¿Has recibido esa propuesta? ¿Te has negado? ¿Qué pasa? ¿Cómo te digo? Para mí, yo soy hija de pastor y para mí el ser pastor no es una cosa fácil, no es sencillo, porque es un compromiso muy serio. No es nada más que alguien venga y te haga una iglesia y que llegue todo el que llegue y me llega a ver lo que tú estás dando. No, es un compromiso serio. Entonces, a mí me han profetizado mucho, desde niña me han profetizado pastorado y ministerio fuerte. Pero, en verdad, para serte sincera, yo ando corriendo como Félix Sánchez. ¿Por qué? Por lo que te acabo de decir. Tú sabes, la lucha detrás. Manito, no es sentarte y llenar la iglesia, ni recibir ofrendas, ni recibir diezmos, ni formar líderes. Es un compromiso muy serio y se sufre mucho, porque yo recuerdo haber visto a mi papá llorar como niño, porque era un hombre muy comprometido con lo serio que es esto de un pastorado. Entonces, he tenido sí ofertas dentro del país y fuera del país. No te digo que no tengo el llamado, sí lo tengo, pero no quiero hacer las cosas a la ligera. No, todavía no te sientes preparada. Para. Porque esto conlleva de muchas cosas, muchas más de las que se puedan imaginar y de verdad, si Dios no me dice, hazlo, yo no lo voy a hacer. ¿Grabarías una canción con un artista secular, controversial? Controversial. te pone en la mesa. Ahora hay una artista muy pegada, me imagino la conoces, Tokicha. Sí, claro, ¿quién la ha escuchado? ¿Quién la ha escuchado de Tokicha? Dios la bendiga, Tokicha. Que si grabaría una letra como... Una canción con ella, no hay nada en la mesa, la propuesta simplemente Tokicha te admira, digamos así, ¿quiere grabar una canción contigo? Sí, pero no con su letra. Ah, ok, tú pondrías la letra. Obvio. Ella tiene que cantar cosas al nivel de lo que yo soy. Yo tengo que dar una palabra, yo tengo que hablar lo que yo predico. Entonces, si Tokicha me hace la propuesta, pues, gloria a Dios, es una bendición. Obviamente, la gente, ella misma lo ha de saber, que yo no voy a grabar este tipo de letras, obviamente. Mira, yo creo que, yo creo fielmente en lo siguiente. Somos llamados a traer luz en las tinieblas, no estoy diciendo que ya sea tinieblas. Pero, si hay, yo me ha tocado grabar con seculares, yo he grabado con Milly Quesada, con el difunto Johnny Ventura, que Dios ya partió con el Señor, con Manny Manuel, son el de, bueno, que no son netamente cristianos, tú me entiendes, pero Milly es una mujer con un mensaje muy limpio, nuestro querido y admirado Johnny Ventura, era un hombre también con un mensaje muy limpio. Manny Manuel tiene sus letras y qué sé yo, pero grabamos una canción de Navidad entre otras cosas. Yo no me, no diría que no. Sé que yo tendría ahora mismo muchas voces atacando o en contra de mí, pero la intención de la letra, la intención del mensaje, lo pongo yo direccionado a lo Cristo Centro. O sea, tú simplemente pediría como requisito déjame fluir y yo te voy a escribir algo bonito para que no me guste. Para Dios, claro que sí. Sería, en este caso, fulano y fulana grabando una canción cristiana, un mensaje bonito. Se entiende, no siempre direccionada al público que tú le llegas. Si no es así, no. O sea, el que veo esta entrevista quedó aclarado ese tema ahí porque sé que podría traer confusión en mucha gente. Isabel, muchos años de carrera, al final éxito, has recibido que para muchos cristianos la parte económica no es lo principal. ¿Qué te falta por lograr como mujer, como ministerio? ¿Qué sientes que te falta? Si podríamos buscar algo que faltara en tu vida. Si pudiéramos buscar como persona, como mujer, como, bueno, ¿qué me falta? Mis hijos, tener hijos, alcanzar lo que Dios me ha prometido. que son muchas puertas que faltan por entrar, que están abiertas ya, pero en su momento se entrará. Y cumplir mi propósito aquí en la tierra. Muchas cosas, tengo muchos planes que sé que cuando tú te empeñas y eres direccionado por Dios, lo logras. Amén. Finalmente, tienes una actividad que se va a realizar en estos días que me gustaría también al público hacerle una invitación abierta en esta conversación para que me hables un chín del evento. Claro que sí, estamos siendo parte del equipo invitado para esta actividad que es el 23 de agosto, ahora, próximo martes, en el puerto San Susi. La Universidad UNED cumple sus 36 años. Entonces, sus alumnos se están graduando ese día y van a aprovechar la plataforma de ese día para hacer una noche gloriosa, tsunami de gloria, así como se llama, al junto de la pastora Xiomari Veloz, viene el profeta Harrigan y el profeta Moisés Bell de Panamá. Esa gente, esos dos hombres de Dios son dinamita. Y va a estar Ben Hurd también. Mi esposo está llevando lo que es la publicidad de este evento, corriendo como productor del evento y auspiciado también por el Ministerio Cipre. Y ahí estamos, fuimos invitados y somos bendecidos de ser parte de anunciar y cooperar con un ministerio. Vamos a estar ahí con la banda en vivo totalmente. Aquello estaba rotado porque la gente está llame, llame, será una noche gloriosa porque hay mucha necesidad, hermanito, y la gente, donde hay, la gente va a buscar. Claro, claro, y sobre todo que hay mucha necesidad, como tú dices. Exacto. Aprovechando esa necesidad, estas cámaras y estos micrófonos, quiero utilizarlos primero para terminar con un mensaje a muchas mujeres que quieren un milagro y esto se puede convertir en este momento en una campaña, en una tribuna de bendición. palabras y al final terminamos con una oración que el mundo la necesita. Amén, amén. Mira, la Biblia dice que el que cree al que cree todo lo es posible y yo sé que soy la persona más indicada para decirte a ti hoy que no importa el tiempo que estás esperando por tu milagro, si Dios lo prometió, Dios lo hace. Confía y cree fielmente que el que comenzó la obra en ti es fiel para completarla. Yo le pido a Dios en este momento paz por ti que en la espera no te desesperes, que Dios no miente, Dios no falla y si Dios te dijo sí, nadie puede decir que no. Amén. Solo confía, descansa y espera confiada de que va a suceder porque Dios es bueno. Amén. La oración para el pueblo. Amén. Gracias Espíritu Santo de Dios porque tú eres maravilloso, Señor. En este momento yo te doy gracias, Padre, por cada persona que está ahora mismo conectado a este programa, Señor, declarando bendición hasta que sobren y abunden, Señor. Trae paz a aquel que se siente depresivo, aquel que ya entiende que todo terminó. Dios te dice que cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandones, que te rindas, que no hay nada que hacer, Dios te dice todo es posible al que crees, no hay nada imposible para ti en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está esperando un milagro de sanidad, financiero, del que sea, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible, Padre, y en este momento yo te pido que tu Espíritu Santo traiga paz, traiga consuelo, aquellos que necesitan saber y entender que tú no te quitas, que tus ojos están sobre ellos, que tú tienes el control. Bendice este ser, bendice a Luín y a todo su equipo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en este momento te abrace y que no se te olvide que no estás solo, que no estás sola, que Dios está contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta forma despedimos este Fuera de Cabina. Hasta la próxima semana. Felicidades.